Gracias Raiza, desde Cochabamba tenemos que hablar de temas importantes, los bloqueos que se registran en la zona de Sacaba, en este municipio, en demanda a una serie de pedidos por parte de padres de familia y también vecinos de la zona. Han instalado puntos de bloqueo en la avenida Villazón, en la avenida Circunvalación y en otras rutas. Con siete demandas a la alcaldía de Sacaba, más de un centenar de padres de familia de unidades educativas de esa región bloquearon las rutas que conectan ese municipio con el cercado. Los puntos de bloqueo empezaron a las seis de la mañana, lo que generó perjuicio para la ciudadanía como para el transporte nacional e internacional de carga. Primeramente es de los zapatos, después necesitamos que cumpla con el almuerzo de los colegios técnicos que tenemos, hemos pedido y tampoco no se nos ha respondido. Necesitamos también que cumpla, hay colegios que están a medio construir, entonces que termine esos colegios, que no deje así a medio construir, porque tenemos demasiado alumnos y necesitamos que termine sus obras, a media se está. También necesitamos que hay lugares que no tenemos señalización, no tenemos líneas de cebra, no hay señalización que es un colegio, un rompe muelle, no hay buenos semáforos, también las cámaras no funcionan. Hay que hacer mantenimiento, necesitamos también seguridad, porque ahora que hay tantos raptos, hay señoritas que están siendo raptadas, hay niños que están siendo robados, secuestrados, entonces no tenemos seguridad. ¡Gracias!